¿Eres disléxico o súper ignorante o un charlatán? Echaste a perder mi tatuaje. Estoy marcado. A ver... Eso es justo lo que me dijiste que escribiera. No. Quería un mensaje de esperanza. Algo que representara mi lucha como individuo y la mentalidad política. Debiste poner todo mejor ahí ya. Eso hice. No. No es cierto. Esto es lo que tú me diste. Toda mejor. No hago preguntas porque no me gusta escuchar las estúpidas historias de por qué se hacen un tatuaje. Debí equivocarme cuando lo escribí. Sí. Dime una cosa. ¿Qué estás haciendo aquí? No pareces del tipo tatuado. Quería rebelarme y liberarme de ataduras. Mi camino ha sido diferente y emocionante. Tomando en cuenta mi pasado, pero considerando lo que soy y cómo me veo yo, es como si hubiera tomado el tranvía llamado predecible. Este es el precio a pagar cuando intento sorprenderme. No. Tus motivos son válidos. Es solo que cuando te sales del camino, pasan cosas extrañas. Mira esto. Ese demonio parece John Davidson. Me lo hice en Hong Kong. Estaba ebrio, ¿sí? Y le pedí al artista un tatuaje de una Harley Davidson. Y supongo que no me escuchó claramente, porque cuando desperté, tenía al de eso es increíble en mi maldito pecho. Ah, lo convertí en un demonio. De patético pasó a impactante en dos horas máximo. Mi cuerpo está cubierto de correcciones. Puedes arreglar lo que sea. ¿Cómo se arregla esto? ¿Por qué no me dejas intentarlo? Estoy empezando a ver lo que tú eres. ¿Por qué no subes a la mesa de nuevo y veré qué puedo hacer? Gratis. Y voy a perforarte la lengua. ¿No te costará nada? ¿Por qué querría hacer eso? Escucha, si te vas corriendo, jamás correrás otro riesgo. Abandonarás el concepto de volverse loco. Lo que debes hacer es volverte más loco. Tener una experiencia positiva. Y te darás cuenta de que ahí está el jugo de la vida. Ver aquí. De acuerdo, el jugo de la vida. Ay, Marley. ¿Ya viste este video? Lo llamo exprimiendo uvas con los pies. Parece que estamos frente a un grave caso de epilepsia. Qué buena. Eres graciosa. Deberías ser comediante. Oye, solo quiero ayudarte. Con gusto te daré lecciones de baile. El perreo no es tan difícil. No con la pareja apropiada. ¿Cómo crees que tu novio se volvió tan bueno? Oh, Jake, ¿no te lo dijo? Después de tu patética noche de... No me toques ahí y hable en serio, Jake. Fue corriendo conmigo. Y perreamos toda la noche. Jake no es así. Y si lo fuera, no buscaría a una zorra como tú. ¡Eso es horrible! Estás usando el término peyorativo zorra para hablar de la sensualidad femenina. Es misógino. Neorretrogenérico. Y una clara forma de bullying sexual. Y como dice claramente este hermoso cartel, no queremos bullies aquí. Pero seré mejor persona y no te reportaré con la directora Sylvester para que te expulse. Por cierto, ¿viste el lindo lunar que tiene Jake en la cadera? Que cuando lo besa se vuelve loco. Claro, jamás lo has visto. Pues créeme, le encanta. ¡Suscríbete al canal!